en algunos ejemplos para mostrar cómo utilizamos esta ley y una de sus aplicaciones es determinar la cociente alrededor de un conductor que tiene una forma sólida. Por ejemplo, en este ejemplo 3 para la ley de Ampere se indica calcular el campo magnético B mayúscula que conocemos como densidad de flujo magnético o vector inducción magnética en función de R. Este es un conductor sólido que tiene un área A de radio R mayúscula. Entonces uno de los datos importantes que generalmente se va a cumplir en todo conductor sólido es que la cociente es uniforme en todo el conductor. Si me indican que la cociente es uniforme, eso quiere decir que la densidad de cociente J dentro del conductor en cualquier punto es constante. Como nosotros sabemos, J, la densidad de cociente, se calcula como cociente por unidad de área. ¿Qué área? Esa área, ¿no? La área transversal a través del cual pasa corriente. Esa relación para J va a ser constante para cualquier punto dentro del conductor. Me van a indicar este dato. Perdón. Desde la clase de hoy vamos a aceptar sólo el ingreso con sus cuentas institucionales y han pasado más de dos semanas el plazo que hemos dado. Entonces ya no estoy... Ustedes entran con su cuenta institucional, no necesitan el permiso del docente. Entonces con dominio arroba unza punto do, ingresan directamente. Por lo tanto, ruego por favor, tal vez se están comunicando con algunos de sus compañeros, indíquenles que ingresen con su cuenta institucional. Entonces, este dato nos van a indicar cuando nos dicen que la cociente dentro del conductor es uniforme. Si me dicen una cociente uniforme, entonces, J va a ser constante la densidad de cociente dentro del conductor. También para conductores sólidos en los problemas, incluso problemas tipo examen, tienen que considerar ustedes que el conductor es de longitud infinita. L tiende a infinito. A no ser que se nos diga lo contrario. Si se consideran conductores, si no nos dicen nada, entonces ustedes consideran que la longitud es infinita. Y además que J sí son conductores sólidos, porque posteriormente vamos a ver un ejemplo, un conductor sólido, pero con un hueco por dentro. Para esos casos, de igual manera, vamos a considerar la cociente uniforme. Eso quiere decir J constante. Con esos dos datos podemos utilizar la ley de Ampere para plantear la respuesta a esta pregunta de la siguiente manera. Entonces, me piden calcular el campo magnético en función de R y R va a variar desde cero hasta un valor mayor a R. Entonces, R por si acaso va a ir variando desde cero hasta un valor mayor a R. Entonces, R más A, algo le vamos a decir, ¿no? Más A. Donde A va a ser mayor que cero, por si acaso. Entonces, va a estar variando en ese rango R. Por lo tanto, vamos a dividir el análisis para el caso I, cuando R es mayor, R minúscula es mayor a R, el radio de este conductor sólido, y cuando R es menor a R mayúscula. R minúscula menor a R mayúscula. ¿Qué quiere decir en el caso dos veces? Sí, vamos a estar dentro del conductor. Por lo tanto, plantearemos la solución para este caso. Vamos a utilizar la ley de Ampere. Consideramos siempre conductores de longitud infinita. Entonces, si consideramos para este caso la ley de Ampere, la curva cerrada que vamos a considerar es esta, C, para evaluar esa integral. Y además, si la longitud del conductor es infinito, el campo magnético en una curva de radio R va a ser constante. Por lo tanto, al evaluar este lado de la ecuación, este integral, y adecuarlo al problema, vamos a observar que B y DL van a formar siempre un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, evaluamos y decimos, ¿no? Integral alrededor de un camino cerrado C, módulo del primer vector, módulo del segundo vector, por coseno de 90, coseno de 0 grados, porque el ángulo entre ambos van a ser 0 grados. Solo para aclarar, para ese sentido de cociente que se muestra en el problema, entonces el campo magnético B va a estar acá. Estaría circulando de esa manera B. Y vamos a integrar en ese mismo sentido de circulación, de tal manera que los elementos DL, como son infinitesimales, van a ser paralelos, ¿no? Aquí estaría DL. Paralelos a esa trayectoria, perdón, paralelos a B en esa trayectoria circular. Por eso el ángulo de 0 grados. Y esto va a ser igual a mil sub cero. Y la corriente encerrada dentro de esa curva cerrada C es I, ¿no? La corriente total. Y de esta ecuación, como sabemos, coseno de 0 grados es 1. B es constante en toda esa trayectoria cerrada. Sale de la integral. Estamos aplicando la ley de Ampere. B sale de esa integral. Integral alrededor de ese camino cerrado C, de D de L. Esto va a ser igual a mil sub cero por I. Pero esta integral es la sumatoria de los elementos DL alrededor de esa trayectoria C, que es esa circunferencia del radio R. La suma de los elementos DL sería igual a el perímetro, que sería igual a 2pi por L. Y de esta ecuación despejamos B. B va a ser igual a mil sub cero por cociente dividido entre 2pi por L. Esa sería la ecuación para este primer caso de análisis. Para el segundo caso, entonces vamos a decir, cuando R es menor a R mayúscula. Entonces, para este caso, debemos considerar una trayectoria dentro, una trayectoria para la evaluación de la ley de Ampere. Una trayectoria C, al cual le vamos a denominar C1, para que quede más claro. Y la cociente, bueno, vamos a adecuar a continuación esta integral. Así lo dejaremos. Primero mostraremos un gráfico. Voy a copiarme el enunciado, esta gráfica acá. Voy a borrar algunos para que quede más claro mi análisis. Sabemos que la cociente es uniforme, está en el enunciado. Entonces. Ahora, la trayectoria C, a la cual voy a evaluar, me están indicando que, en este caso, R, medido desde el centro del conductor, va a ser menor a R, el radio del conductor sólido. Por lo tanto, esa trayectoria cerrada puede ser esta. Voy a dibujar con líneas punteadas. Esa va a ser mi trayectoria de radio R. Esta sería R. Lo voy a dibujar como una flechita. Y entonces, esta es R ahora. Para esa trayectoria, nuevamente, como vamos a tener que construir, considerar solo el segmento del conductor encerrado por R, minúscula, que sería esta. Y voy a graficarlo con líneas punteadas. En ese segmento va a circular una cociente, una parte de la cociente nomás, ya no la cociente total I, al cual le voy a denominar I1. Entonces, acá va a circular I1. Y voy a aplicar, entonces, esta va a ser mi curva cerrada C1. Entonces, al aplicar a la ley de Ampere, diríamos, adecuándolo, vamos a evaluar. La curva cerrada integral alrededor de la curva cerrada C1 de B, escalarmente DL. Esto va a ser igual a mu sub cero por la cociente, ahora una fracción de la cociente que pasa I1. Nuevamente, si quieren, podemos graficar el sentido del campo magnético. En este caso, acá tendríamos B. Va a estar circulando ese sentido. De igual manera, para esa trayectoria cerrada C1, no está claro acá. Este B lo está, vamos a abordar con fines didácticos, es a B. Está dando vueltas ahí las líneas de campo magnético. Entonces, B y DL nuevamente van a ser paralelos para esa trayectoria cerrada. Y van a estar formando, por lo tanto, un ángulo de cero grados. Continuando, diríamos, entonces, integral alrededor de un camino cerrado de módulo del primer vector, módulo del segundo vector, coseno de cero grados, esto es igual a mu sub cero por I1. Coseno de cero grados, nuevamente, uno. B es constante, sale de la integral. Por lo tanto, vamos a tener B por integral alrededor del camino cerrado C1 de DL. Esto va a ser igual a mu sub cero por I1. Esta integral va a ser igual a la sumatoria de los elementos DL alrededor del perímetro de esa trayectoria circular. Por lo tanto, 2B por R. Despejando B, va a ser igual a mu sub cero por I, dividido entre 2B por R. Pero esta es I1. ¿Cuál es la diferencia de esta ecuación y esta ecuación? Entre estas dos. La diferencia es que acá tenemos I, que es la corriente total que circula en el conductor, que es dato. Y acá tengo I1. Entonces, ahora tenemos que determinar I1. Todavía no hemos calculado B por completo. Entonces, decimos ahora para I1. Para determinar I1, primero vamos a calcular. Se recomienda calcular primero J, para el caso del enunciado. Entonces, al calcular J, como se ha indicado, es la densidad de corriente. Entonces, J va a ser igual a cociente por unidad de área. Y va a ser constante. Entonces, inicialmente, consideramos la cociente total I y el área formado por esta área, el área del conductor sólido, a través del cual existe circulación de cociente. Entonces, el área sería igual a pi por R mayúscula al cuadrado. Y este valor va a ser constante. Ahora, vamos a calcular I1 como J es constante. Entonces, vamos a decir, para I1, I1 de la ecuación de J, de esta ecuación, sería igual a J por área. Bien, va a ser igual a J, que es constante, por área 1. ¿Cuál sería esa área 1? Esta, ¿no? Área 1. No se nota claramente. Entonces, voy a señalar de la siguiente manera. Este es el área 1. Solo el área dentro del conductor, cuando R es menor a R mayúscula. Entonces, desemplazando datos, diríamos, esto va a ser igual a J es igual a I sobre pi por R mayúscula al cuadrado. El área 1 es el área encesada por R minúscula, por lo tanto, sería pi por R minúscula al cuadrado. Por lo tanto, simplificando pi con pi, observamos que esta corriente va a ser igual a R cuadrado dividido entre R mayúscula al cuadrado. Anotaremos bien. R minúscula al cuadrado por I. Este valor lo reemplazamos en el valor de B calculado. Por lo tanto, diríamos, B va a ser igual a miu sub cero por 2 pi por R multiplicado por I1. Pero I1 es R cuadrado dividido entre R mayúscula al cuadrado por I. Simplificamos R cuadrado con R del denominador. Entonces, vamos a decir, B va a ser igual a miu sub cero por I dividido entre 2 pi por R mayúscula al cuadrado. Multiplicado por R, si lo vamos a escribir. De adrede estamos escribiendo de esta manera, con fines didácticos, para indicar lo siguiente. El primer valor de R determinado, acá podemos observar que ese valor de B es inversamente proporcional a la distancia R. Y este valor es directamente proporcional a E. Entonces, la gráfica según R esté, R minúscula, esté dentro del conductor o fuera del conductor, para B va a ser de la siguiente manera. Entonces, podemos realizar una gráfica de B en función de R. Entonces, para ello vamos a considerar los siguientes, la siguiente gráfica. Entonces, en el eje horizontal vamos a considerar B y en función de densidad de flujo magnético B mayúscula en función de R vamos a graficar. Y para tomar como referencia que estamos dentro del conductor, vamos a considerar esta línea, el conductor sólido. De esta manera, lo voy a graficar con líneas punteadas. Entonces, de tal manera que este sería el límite para determinar el radio. R voy a medir, R voy a medir y en este punto R es igual a R. Entonces, para todo este segmento, R minúscula es mayor a R. Y en este segmento, si vamos a indicar con una flecha, R minúscula es menor a R. Entonces, en cada uno de los casos, para R es menor que R, utilizamos esta ecuación. Y en esta ecuación, como miu sub cero es constante, y es constante, 2pi por R cuadrado es constante, B va a ir aumentando en forma proporcional a R. Entonces, la gráfica sería de la siguiente manera, así aproximadamente. En este punto, determinaríamos el valor máximo que va a alcanzar B. que en este caso sería igual a, si R es igual a, en esta ecuación, si R es igual a R, entonces B sería igual a, miu sub cero por I, dividido entre 2I por R. Entonces, ese es el valor máximo. Y posteriormente, tendríamos aproximadamente de esta manera, esta C. Esa sería la forma en la cual varía B en función de R para un conductor sólido. Entonces, por si acaso, acá, graficaremos nomás la línea, es el centro del conductor, supuestamente, desadio R. que estamos graficando en función de R. ¿Alguna consulta con relación a esta, a este análisis? Tal vez este ejemplo responde a la, a la pregunta de uno de sus compañeros, ¿no? Donde habíamos considerado una ecuación como esta, y decía, si R tiende a cero, entonces B tiende a infinito, la semana pasada ha preguntado, ¿no? Para esta ecuación, si R tiende a cero, muy cercano al conductor, entonces B tiende a infinito, decía. Hay que observar que si R tiende a cero, la componente de I, como se observa acá, va a ir disminuyendo, ¿no? Si R tiende a cero, I también va a ser cero. Entonces, B es cero en el, en el origen, ¿no? Como pueden observar acá, inicia de un valor cero dentro del conductor, va aumentando hasta que R minúscula es igual a R en forma proporcional, luego va disminuyendo. Cuando R tiende a infinito, va a tender a cero el campo magnético. Todo ese estudio podemos realizarlo con la ley de Ampere. Entonces, voy a borrar estas líneas de color verde que me sirven solo como referencia. Alguna consulta con relación a este ejemplo. Voy a dejar esta imagen por un minuto en pantalla. Tómenle una captura, por favor. Y posteriormente pasamos a plantear otro ejemplo con conductores sólidos. Bueno, puedo continuar. Puedo pasar a la siguiente página. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Entonces, vamos a considerar ahora el siguiente ejemplo. Ejemplo 4 para la ley de Ampere. Y indica lo siguiente. Calcular el campo magnético B para un conductor cilíndrico hueco. Este conductor cilíndrico hueco que transporta una cociente I a una distancia E. Entonces, me piden calcular el campo magnético a una distancia R en el punto P para ese conductor cilíndrico hueco. Esta parte está hueco, por si acaso. Entonces, y me dan las siguientes dimensiones. Me dicen que la cociente es uniforme. Si no me dicen nada con relación a la cociente, ustedes consideren uniforme para los problemas tipo examen. Y me dicen que este conductor hueco está a longitudes igual a A. O sea, inicialmente, antes de realizar el hueco, tenía radio A. Y el hueco tiene un radio igual a A medios. Eso podemos observar en el enunciado. Entonces, lo primero que yo les recomendaría sería calcular la densidad de cociente para luego usar, donde se necesite en el problema, este valor. Entonces, la densidad de cociente J, que va a ser constante, como hemos indicado, va a ser la relación de cociente por unidad de área. Entonces, pero el área a través del cual circula cociente. En este caso es el área achurada, que lo determinaríamos como de la siguiente manera. Entonces, acá voy a habilitar mi marcador. Esto será igual a cociente y que me han dado en el problema de la diferencia de A1 menos A2. Siendo A1 esta área, lo vamos a denominar A1, y A2 esta área. Entonces, esto será igual a, continuamos, y A1 va a ser igual a pi por A al cuadrado, radio al cuadrado, y A2 va a ser igual a pi por radio al cuadrado también, solo lo que ahora es A medios, entonces sería A cuadrado sobre 4. De tal manera que J resulta 4 cuartos menos 1 cuarto, 3 cuartos de pi, pi por A al cuadrado, entonces 3 cuartos, entonces sería 4 tercios de I dividido entre pi por A al cuadrado. Entonces, ese sería el valor de la densidad de cociente. Y con ese valor vamos a trabajar posteriormente. Lo dejamos ahí nada más, ya tenemos J. Ahora, la forma de plantear la solución de este problema, por si acaso es un problema de un examen pasado, entonces puede que se considere en los exámenes. Vamos a considerar como si fuera un conductor sólido de radio A inicialmente, entonces me voy a copiar esta gráfica, vamos a duplicar, entonces, en el primer caso vamos a considerar como si fuera un conductor sólido, entonces, sin sin ese hueco, de esa manera, desde radio A, y posteriormente, vamos a, nuevamente voy a copiarme todo esto, duplicar, vamos a considerar un conductor, que, un conductor sólido de las dimensiones del hueco, entonces, para ello voy a, voy a considerar, voy a borrar estos segmentos, esta sería punteada y esta continua, de esta manera, con la posición relativa respecto a R, como se muestra, entonces, en este caso vamos a considerar en el punto P, P, perdón, en el punto P vamos a calcular el campo magnético B1, pero, pero acá, no circula la cociente I, sino una cociente, una cociente, supuestamente una cociente I1, y en el punto P, para el segundo caso, vamos a calcular el campo magnético B2, y va a circular una cociente, supuestamente una cociente I2. Esos valores vamos a calcular de I1 e I2, vamos a calcular según la densidad de cociente. Entonces, a continuación calculamos esos valores, y una vez que hemos calculado esos valores, vamos a calcular el campo magnético total B, el valor que buscamos, como la diferencia de B1 menos B2. Entonces, vamos a calcular primero la contribución de campo magnético del conductor sólido total, luego del hueco, les desamos, y ese sería el campo magnético en el punto P, el B, el campo magnético B, de incógnito. Por lo tanto, para el primer caso, vamos a calcular el campo magnético, decimos, al aplicar la ley de Amper, nuevamente, para los dos casos, vamos a aplicar la circulación de campo magnético B, escalarmente, DL, alrededor de un camino cerrado C, es igual a mu sub cero por I, siendo I la cociente que pasa a través del área cerrada C. Entonces, adecuamos esa ecuación a los dos casos de análisis, entonces decimos para el primer caso, circulación alrededor del camino cerrado C1, ese camino cerrado C1 sería el siguiente, entonces, voy a mover mi gráfica un poco, para que sea un poco más claro, esa sería la curva C1, esta ecuación está bien ahí, esto me voy a mover un poquito ahí, entonces, vamos a decir, eso va a ser igual a B sub 1, escalarmente DL mu sub cero por la cociente I1, adecuando la ley de Ampere para este caso, de igual manera el campo magnético va a ser paralelo a DL en toda la trayectoria cesada, en este caso, solo para este primer caso vamos a representar B1, aquí está, va a estar B1, dando vuelta sino, y DL va a ser paralelo, en todos los puntos, entonces, esta integral diríamos nuevamente, integral de, alrededor del camino cerrado de C1, de B1, módulo del primer vector, módulo del segundo vector, coseno de cero grados, que ya no voy a escribir, igual a mu sub cero por I1, B1 sale de la integral, B1 por integral, alrededor del camino cerrado, C1, DL, módulo del sub cero por I1, y acá, solamente, esta integral, la sumatoria de los elementos de L, sería igual al perímetro, 2Pi por E1, de tal manera que B1 es igual a mu sub cero, por I1, dividido entre 2Pi por E, el primer valor de B. Ahora, para el segundo caso, de igual manera, consideramos esta ecuación, pero adecuamos a nuestro problema, ahora, vamos a construir una circunferencia, la siguiente circunferencia, la siguiente circunferencia, esta corriente I1, voy a escribirlo más arriba, para que, con fines didácticos, perdón, entonces, I2, esta sería la curva que vamos a considerar, curva C, esa circunferencia, curva C2, desadio, esta curva C2, tiene R igual a R menos A, medio, entonces, este desadio, va a ser igual a R menos A, medio, entonces, adecuamos la ley de Ampere, decimos, circulación alrededor del camino cesado C2, de B, escalarmente de L, va a ser igual a mu sub cero por la cociente que pasa a través de un área encerrada por C, en este caso es I2, evaluamos, diríamos, integral, integral de, alrededor de la curva C2, nuevamente acá, B y DL van a ser paralelos, por lo tanto, diríamos, B, este es B2, perdón, B2 por DL, esto va a ser igual a mu sub cero por I2, ya no aclaramos algunos, algunas partes de este procedimiento, estamos evaluando el producto escalar, coseno de cero grados es igual a 1, seguimos, B2 es constante, sale de la integral, acá tenemos DL, mu sub cero por I2, ahora, la sumatoria de los elementos DL alrededor de C2 sería igual a 2pi por el radio de esa circunferencia, perdón, 2pi por el radio, pero el radio ahora es R menos A menos, de tal manera que B2 va a ser igual a mi un sub cero por I2 dividido entre 2pi por R menos A menos. Ese sería el valor para B2, B2 y B1 son función de I1 e I2, por lo tanto, antes de utilizar esta ecuación, podemos determinar los valores de I1 e I2, entonces decimos, acá, antes de evaluar para I1 e I2, entonces, utilizando la ecuación de J, I1 va a ser igual a J por A1, el valor A1 que hemos considerado, entonces, esto sería igual a J es 4 tercios y dividido entre pi por A al cuadrado A1, sería igual a pi por A al cuadrado, que es su radio, simplificando, entonces, pi por A cuadrado del numerador y del denominador, I1 va a ser igual a 4 tercios de I. De la misma manera, I1 y 2 va a ser igual a J por A1, entonces, 4 tercios de I dividido entre pi por A al cuadrado, pero ahora para I2 el radio es A medios, por lo tanto, sería pi por A al cuadrado cuartos, simplificamos acá, términos comunes, pi por A al cuadrado con pi por A al cuadrado, 4 con 4 y I2 va a ser igual a un tercio de I. Con esos valores reemplazamos en esta expresión P. Entonces, decimos, por lo tanto, P va a ser igual a B1. B1 es igual a mu sub cero dividido entre 2 pi por R multiplicado por I1. I1 es 4 tercios de I. Menos B2 que es igual a mu sub cero dividido, ahí puedo operar pi por 2R menos A, si puedo expresar, 2 con 2 se van a simplificar, por I2, pero I2 es un tercio de I. Entonces, con esa ecuación determinamos el valor de B operando, me ayudan por favor, acá, ustedes, vamos a sacar mínimo común, entonces, vamos a tener 3, 3 es común, 3 pi, pero podemos simplificar acá, simplificaremos 2 con 4, 2, de tal manera que en el denominador vamos a tener nada más los siguientes términos, me van a ayudar, por favor, tendríamos 3 pi, 3 pi por R por 2 R menos A, multiplicando, entonces, tendríamos para el, dividiendo este valor, 3 pi, R, R nada más, nos quedaría, mi sub cero vamos a factorizar, nos quedaríamos con el valor 2, 2, perdón, 2, multiplicado por, 3 pi por R, 3 pi por R, por R menos A, menos 3 pi, R nada más, menos R, ¿no? Ese sería, ese sería el valor, simplificando, tendríamos un valor de B, esa operación seguramente ustedes lo pueden realizar, tal vez siguiendo otro procedimiento de forma más rápida, utilicen el procedimiento que ustedes deseen, ¿no? Acá tendríamos 2R menos R, R, mi sub cero, R menos 2A, esa sería las respuestas. La parte matemática se lo dejo a ustedes, el análisis fundamental sería la parte del análisis físico, interpretar esta ecuación, donde B considero como la diferencia del campo magnético generado por un conductor sólido sin hueco, menos otro otro conductor que tiene las dimensiones del hueco, entonces esa sería la solución y era la respuesta para ese problema tipo examen, ¿no? alguna consulta con relación a al ejemplo que se ha planteado, aquí hay un aquí hay hay un 2, ¿no? por favor voy a reemplazar ese 2 acá, aquí hay un 2 que nos hemos olvidado, 2 por 2 sería 4, entonces aquí hay 3R, y voy a la intensidad más, no falta anotar, ¿no? el 3 más, gracias por, voy a borrar este valor, 3R por y esa sería la respuesta, el 2 que en el denominador acá no he considerado al multiplicar, ¿no? esa es la respuesta que era, que estaba en la solución de esa pregunta tipo examen, por si acaso, si tienen alguna observación me hacen notar por favor, pero el análisis físico es considerar conductores sólidos y testar las contribuciones de campo magnético si es que hay huecos, ¿no? y considerar el cálculo de la densidad de corriente, concéntrense en esa parte, por favor, y la parte algebraica, cada uno tiene su, su método, ¿no? más sencillo, bueno, voy a dejar esta imagen por un minuto en pantalla para que le tomen una captura para sus apuntes, pero en el transcurrir de la tarde-noche, como siempre, va a estar los apuntes en Google Class, no se preocupen, en Google Class, en Google Class, no se preocupen, en hollow, pero se observa sobre la tierra-noche, la luz delün supers roh, Bueno, puedo continuar, puedo pasar a la siguiente página. Muchas gracias Cristian. También si es que la cociente fuera en sentidos opuestos. Entonces vamos a calcular la fuerza entre los dos conductores y para que el análisis sea más sencillo, vamos a considerar que la longitud es muy gran, pero en las ecuaciones van a aparecer L. Una longitud L, L que es gran, que aproximadamente tiende a infinito. Entonces, recuerdan la ecuación para calcular la fuerza sobre un conductor que transporta una cociente estaba dado por esta ecuación. Esta es fuerza magnética es igual a cociente L, vector que tiene la misma dirección y sentido que la cociente, multiplicado por campo magnético. Tensidad de flujo magnético B mayúscula. Este campo magnético, como ahora ya sabemos que un conductor que transporta una cociente va a generar un campo magnético, siempre van a considerar este campo magnético campo magnético externo. No el campo magnético generado internamente, no por el conductor. Entonces, por si acaso, aclaramos ese detalle para la ecuación de fuerza. Antes no se había mencionado porque no se había indicado nada acerca de las fuentes de campo magnético. Un conductor que transporta una cociente a su alrededor genera campo magnético. Entonces, en primera instancia vamos a calcular la fuerza que aparece sobre el conductor I2. Al observar esta ecuación, acá diríamos la cociente I2 vamos a considerar, pero el campo magnético B explícitamente no está inicialmente en este gráfico. El campo magnético que debemos considerar es el campo que va a generar este conductor a su alrededor. Entonces, este conductor se encuentra en una región de campo magnético II externo. El campo magnético I le vamos a denominar externo, generado por este conductor. Y en forma viceversa, el conductor sobre el conductor I1 también va a aparecer una fuerza que porque va a estar en una región de campo magnético generado por el conductor II. Con esas aclaraciones previas, entonces, en primera instancia vamos a determinar el campo magnético generado por el conductor I1 para calcular la fuerza sobre I2. Entonces, decimos, vamos a construir una trayectoria cesada de la siguiente manera. Al aplicar la ley de Ampere, siempre es más sencillo. Entonces, vamos a construir una circunferencia de Zadio A. Entonces, acá, solo con fines didácticos, voy a borrar esta partecita. Y voy a graficarlo con líneas punteadas. De tal manera que el campo magnético, en este caso, va a estar circulando por la regla de la mano derecha, al cual le vamos a denominar B1, de esta manera. Entonces, acá vamos a hacer el cálculo sobre la fuerza en el conductor I2. Inicialmente decimos, para F2, vamos a calcular B1. Para esa circunferencia de Zadio A, vamos a graficarlo como una flechita, va a tener un Zadio igual a A. Entonces, el campo magnético, por la ley de Ampere, recuerdan, ahora ya voy a asumir, nada más voy a tomar como una fórmula. ¿Se acuerdan? Sí, para un conductor de longitud infinita, determinado, vamos, acá lo voy a anotar, que el campo magnético B es igual a μ0 por I, corriente que circula en un conductor, dividido entre 2π por A, siendo A la distancia desde el conductor al punto en el cual quiero calcular el campo magnético. Entonces, esta ecuación voy a considerar como fórmula. Pueden hacer eso, pueden considerar este procedimiento en el examen, por si acaso. Entonces, B1, con ese análisis, será igual a μ0, perdón, μ0 por cociente que circula en el conductor, I1, dividido entre 2π por A. Y en ese punto, vamos a aplicar la ley de la fuerza. Entonces, vamos a decir, entonces, f2, vector va a ser igual a cociente que circula en el conductor, I2, por L, vectorialmente, B1. Estoy adecuando mi ecuación. Entonces, acá podemos observar que L va a tener la misma dirección y sentido que la cociente. Entonces, aquí va a estar L, formando un ángulo de 90 grados con el campo magnético B. De tal manera que el módulo, acabamos de decir, entonces, f2 módulo, sin flechita, va a ser igual a cociente, longitud del conductor, módulo de L, módulo de B1, por seno de 90 grados. Seno de 90 grados es igual a 1. Reemplazando el valor de B1, esto sería igual a I2, L, pero B1 es μ0 por I1, dividido entre 2pi por A. De tal manera que F2 va a ser igual a μ0 por I2 por L. Escribiremos así, I2 por I1 por L, dividido entre 2pi por A. Esta línea lo voy a, perdón. Esta línea lo representamos de esta manera. Entonces, ya hemos determinado el valor de F2 en módulo. Y la dirección y sentido al aplicar el producto vectorial L cruz B, va a ser un vector que va a tener este sentido. Acá va a estar F2. L cruz B, B1, sería un vector que va a estar en ese sentido. Entonces, ahí tenemos el valor, el sentido de la fuerza 2. Podemos realizar el mismo análisis para F1. Ahora vamos a considerar el conductor 1 y vamos a calcular la fuerza sobre F1. Entonces, decimos, para F1... Entonces, debemos calcular el campo magnético generado por el conductor 2. Para ello, vamos a considerar una trayectoria cerrada de forma similar al análisis que hemos realizado hace un momento. Entonces, esa trayectoria, ¿qué lo vamos a hacer con líneas punteadas? Con fines didácticos vamos a borrar esta partecita. Y el campo magnético, entonces, va a estar circulando en este conductor de la siguiente manera. Con la regla de la mano derecha calculamos B2. Así. Ese sería el vector B2. Si hemos construido una circunferencia de radio A para la evaluación de la ley de Ampere. Y considerando la ley de Ampere, entonces, B2 va a tener un módulo igual... Considerando esta ecuación, va a ser igual a mu sub 0 por cociente, en este caso I2, por 2pi por A. Ese sería el valor del campo magnético, el módulo del campo magnético de B2. Y vamos a ahora considerar la ecuación para F1. Vectorial sería igual a cociente que circula en el conductor I1 por L vectorialmente B2. L, para este caso, va a estar acá. Por favor, aquí estoy graficando el valor de L. De tal manera que el ángulo entre L y B siempre va a ser 90 grados. Entonces, para el cálculo del módulo de F1, digamos, F1 en módulo sin flechita, va a ser igual a cociente I1, longitud del conductor, módulo del primer vector, módulo del segundo vector, seno de 90 grados. Y esto va a ser igual a I1 por L por B2, módulo que es igual a mu sub 0 I2, dividido entre 2 pi por A. De tal manera que F1 va a ser igual a... Multiplicamos mu sub 0 por I1 por I2, por L dividido entre 2 pi por A. Que tiene el mismo valor que... en módulo que F2, ¿no? Voy a encesar en un secuadro F2 inicialmente, luego acá F1. Entonces, en módulo, F1 es igual a F2. Y la dirección y sentido, al evaluar el producto vectorial acá L cruz B, vamos a observar que la fuerza F2 va a tener este sentido. Acá... Estoy graficando la dirección y sentido de F1. Entonces sería F1, vector. Entonces, si dos conductores paralelos transportan corriente en el mismo sentido, separados una distancia A, va a existir una fuerza de atracción con este módulo, de tal manera que va a tratar de unir ambos conductores. Entonces, acá aparece una fuerza de atracción. Entonces, diríamos, si I1 e I2 tienen el mismo sentido, ¿existe una fuerza de atracción? que trata de unir los dos conductores. Pero, si los conductores, si la cociente circula en sentidos opuestos, la fuerza, se los dejo a ustedes el análisis, la fuerza va a ser de repulsión. Por lo tanto, vamos a aclarar esos conceptos con este texto adicional. Acá también habíamos anotado el primer caso. Entonces, decimos, resumiendo, ¿no? Uno, si I1 y I2 tienen el mismo sentido, existe una fuerza de atracción sobre los conductores. Dos, si I1 e I2 tienen sentidos opuestos, existe una fuerza de repulsión sobre los conductores. Aparece ese tipo de fuerzas. En este caso, las corrientes son de sentido opuesto, entonces va a existir una fuerza de repulsión con un módulo igual a esta expresión. Entonces, si se tiene dos conductores que transportan corrientes, de forma general va a aparecer fuerzas sobre estos conductores de atracción o repulsión, dependiendo del sentido de circulación de la corriente. Y también hemos aclarado que para esta ecuación de fuerza sobre un conductor, fuerza magnética sobre un conductor que transporta una corriente, el campo magnético es externo. Ruego, por favor, tomen, presten atención acá, porque generalmente es una pregunta de examen en la parte teórica. En la ecuación de fuerza magnética que aparece sobre un conductor, ¿el campo magnético es interno o externo? Preguntan, en las preguntas teóricas. Ese campo magnético es un campo magnético externo, porque esta cociente va a generar campo magnético. Sería el campo magnético interno el generado por esa cociente. Bueno, entonces, con este último ejemplo hemos concluido el estudio del capítulo 2, cálculo de campo magnético utilizando la ley de Biot y Zabart y la ley de Ampere. ¿Alguna consulta tal vez? Luego, por favor, tomen sus apuntes. un minuto para tomar de una captura a esa imagen en la pantalla. bueno, ¿puedo continuar? Muchas gracias, Cristian, como siempre, participando en la clase. Voy a dejar de compartir la pantalla de mi tablet para compartir la pantalla de mi PC. Vamos a iniciar el estudio del capítulo 3. Entonces, estoy dejando de compartir la pantalla de mi tablet. Posteriormente, vamos a volver. a considerar la pantalla de mi tablet. Voy a compartir la pantalla de mi PC. pueden observar la pantalla de mi PC. Muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar el capítulo 3 que titula Fuerza Electromotriz Indusiva. El objeto inicial es estudiar la ley de Faraday, pero antes debemos realizar una breve introducción definiendo flujo magnético. La ley de Faraday se define en función de flujo magnético. Por lo tanto, en este capítulo vamos a estudiar la ley de Faraday, pero vamos a inicialmente definir flujo magnético. Entonces, iniciamos el estudio de este capítulo. Como hemos indicado, el capítulo 3 lleva el título de Fuerza Electromotriz Indusiva. Vamos a definir flujo magnético de la siguiente manera. vamos a utilizar phi sub m para denotar, escribir flujo magnético en nuestros problemas y vamos a decir que phi sub m, que es flujo magnético, es proporcional al número de líneas perpendiculares de campo magnético que pasan a través de un área definida. Si tenemos un área cualquiera a través del cual pasan líneas de campo magnético B mayúscula densidad de flujo magnético, las líneas de campo magnético que hemos estado estudiando hasta en los capítulos anteriores, entonces vamos a decir que existe flujo magnético. Vamos a observar en nuestros problemas si las líneas de campo magnético pasan un área X, entonces a través de esa área va a existir flujo magnético. Y este flujo magnético va a ser proporcional al número de líneas de campo magnético perpendiculares que pasan a través de un área determinada. Entonces considerando esta definición vamos a inicialmente considerar tres casos. El primer caso para el cálculo de flujo magnético si el campo magnético es perpendicular al área a través del cual pasa entonces diríamos de forma gráfica si tenemos un área definida A a través del cual pasan las líneas de campo magnético como se observa en la figura formando un ángulo de 90 grados con el área de forma perpendicular. Este es el caso más sencillo del cálculo de flujo magnético. En este caso el flujo magnético es proporcional a este número de líneas de campo magnético que va a pasar a través de esta área para convertir esta proporcionalidad en una igualdad multiplicamos por el área entonces flujo magnético va a ser B por A B líneas perpendiculares que pasan a través de un área A esa es la definición de flujo magnético las unidades en el sistema internacional realizando un análisis dimensional diríamos dimensión de flujo magnético va a tener dimensiones de densidad de flujo magnético por dimensiones de área y las unidades en el sistema internacional para densidad de flujo magnético es el Tesla y para área metro cuadrado este producto de un Tesla por un metro cuadrado se conoce como un web entonces las unidades en el sistema internacional para el flujo magnético son los web y vamos a utilizar W seguido de un de labial en minúscula como símbolo de web entonces flujo magnético en el sistema internacional se va a medir de esta ecuación también se puede justificar la denominación del vector campo magnético B mayúscula como densidad de flujo magnético si despejamos B sería flujo magnético por unidad de área sería una densidad entonces de esta ecuación justificamos uno de los nombres de B densidad de flujo magnético continuemos con el estudio del flujo magnético pero B las líneas de campo magnético no siempre van a ser perpendiculares al área en este segundo caso vamos a considerar esa situación decimos B no es perpendicular al área entonces como calculamos el flujo magnético considerando la definición y el siguiente procedimiento tenemos líneas de campo magnético que no son perpendiculares al área por lo tanto pero siempre podemos determinar los vectores las componentes de B perpendiculares al área entonces decimos flujo magnético va a ser campo magnético perpendicular al área por el área utilizando la definición anterior la proyección de las B perpendiculares en este caso trazamos una línea perpendicular al área y sobre esta línea proyectamos B entonces esta sería la línea normal al área que va a ser perpendicular al área formando un ángulo de 90 grados considerando ese ángulo B perpendicular sería igual a B coseno de tita por A y como podemos observar si nosotros expresamos como una función vectorial como una operación vectorial el flujo como acá tenemos coseno de tita el vector B y si A consideramos como un vector que tiene un módulo igual al área y multiplicado por el vector unitario normal por lo tanto el flujo magnético va a ser podemos evaluarlo como el producto escalar de el vector densidad de flujo magnético escalarmente área esta va a ser la definición vectorial para calcular el flujo magnético pero en este caso hemos considerado un campo magnético que no es perpendicular considerando un área regular en el caso C vamos a generalizar la definición para un caso en el cual el área no es uniforme y el campo magnético varía como se muestra en la grava para esos casos siempre podemos encontrar un área infinitesimal en el cual el campo magnético va a estar formando un ángulo tita en ese punto con el área infinitesimal y calcular el delta flujo magnético de la siguiente manera si consideramos este delta de área y en ese delta de área le vamos a decir delta de área va a ser igual a delta de S para nuestra notación y este sería el delta S vector y acá tendríamos B entonces delta flujo magnético sería B escalarmente delta S recuerden que este delta flujo magnético para expresarlo de esta manera tiene que ser una dimensión infinitesimal y si queremos calcular el flujo total tendríamos que hacer la sumatoria en el límite cuando delta S tiende a cero de los elementos delta flujo magnético por lo tanto flujo magnético sería límite cuando delta S tiende a cero de esta sumatoria pero esta es la definición de la integral entonces flujo magnético va a ser igual a integral doble alrededor de la superficie que estamos considerando debe escalarmente de S entonces esta va a ser la expresión general para calcular flujo magnético en este capítulo con esta ecuación vamos a calcular flujo magnético en algunos problemas si es necesario y posteriormente vamos a aplicar la ley de Faraday para calcular la fuerza electromotriz inducida como se va a mostrar posteriormente pero tenemos que considerar esta ecuación para concluir esta parte de introducción a este capítulo vamos a considerar el estudio de la ley de Gauss para el campo magnético la ley de Gauss para el campo magnético indica lo siguiente dice que el flujo como la integral doble debe escalarmente de S es el flujo magnético el flujo alrededor de una superficie cesada sería el flujo neto de salida el flujo neto alrededor de una superficie cesada dice que siempre es igual a C eso dice la ley de Gauss y esto es debido a que las líneas de campo magnético siempre van a formar caminos cesados de forma implícita en esta ley de Gauss está esa característica de campo magnético como las líneas de campo magnético siempre forman caminos cerrados entonces el flujo alrededor de una superficie cesada del campo magnético P siempre va a ser igual a C como se puede observar en los siguientes casos si consideramos un imán con su polo norte y su polo sur hemos indicado que del polo norte van a salir las líneas de campo magnético y van a ingresar en el polo sur siempre formando caminos cerrados entonces ahí vamos a considerar cuatro líneas y vamos a considerar superficies con fines didácticos parecidas a las de un globo superficie cesada y vamos a ubicar esa superficie cesada en distintos puntos para observar que se cumple la ley de Gauss por ejemplo acá tenemos una superficie cesada esa primera superficie es de globito supuestamente inflado ahí y si observamos en este segmento van a ingresar líneas de campo magnético y acá van a salir líneas de campo magnético entonces en esta parte tendríamos flujo magnético positivo y acá flujo magnético negativo del mismo valor pasa una línea y una línea recuerden que el flujo magnético es proporcional al número de líneas que pasan a través de un área en este caso para el primer caso el vector área y el campo magnético en este segmento formarían cero grados evaluando un flujo positivo y acá el campo magnético y el área van a formar un ángulo de 180 grados nos va a dar flujo negativo la suma para la superficie cesada va a ser cero primer caso segundo caso digamos una superficie más grande que en sí es de dos líneas de campo magnético de igual manera acá ingresan dos líneas y salen dos líneas generando un flujo neto siempre igual a cero a través de una superficie cesada otra superficie cesada que podemos considerar es esta que en sí es ahora cuatro líneas vamos a observar que entran cuatro líneas acá y van a salir las cuatro líneas que están ingresando al polo sur por lo tanto el flujo neto va a ser igual a cero también construyan cualquier superficie cesada siempre van a observar que el flujo alrededor de una superficie cesada de el vector campo magnético B mayúscula va a ser igual a cero como hemos indicado para superficies cesadas el número de líneas que entran es igual al número de líneas que salen siempre va a suceder eso por lo tanto el flujo neto siempre va a ser cero esto implica que las líneas de campo magnético B mayúscula son continuos y forman siempre caminos cesados ese así tenemos que entender la ley de Gauss de esa manera alguna consulta con relación a las definiciones que se han indicado hasta acá luego por favor si no hay consultas le tomen una captura a esa pantalla para continuar un minuto para tomarle una captura bueno puedo continuar puedo pasar a la siguiente diapositiva muchas gracias vamos a enunciar la ley de Faraday para la fuerza electromotriz inducida y esta es la ecuación que vamos a utilizar para gran parte de los problemas que se plantean en este capítulo y como introducción podemos decir que vamos a inicialmente abreviar fuerza electromotriz como FEM entonces cada vez que escribamos fuerza electromotriz vamos a escribir fe y vamos a decir para enunciar antes esta ecuación que en 1835 supuestamente en lugares distintos y en el mismo instante de tiempo Michael Faraday en el Reino Unido y Joseph Hensley en Estados Unidos ambos observan este fenómeno si se avisan un poquito de historia existía un dilema ¿no? de quién era el que había descubierto este fenómeno pero se lo otorga a Faraday ¿no? pero pueden observar en los libros de historia en esta área de física que en su momento se estableció una discusión ¿no? sobre a quién otorgar el descubrimiento de este fenómeno entonces ambos físicos observan el siguiente fenómeno que va a existir fuerza electromotriz inducida si se tiene en alrededor de un circuito un flujo magnético variable en el tiempo si de alguna manera nosotros logramos obtener un flujo magnético variable en el tiempo el valor de la fuerza electromotriz inducida lo evaluamos con esta ecuación que se conoce como la ley de Faraday fuerza electromotriz inducida es igual a menos derivada del flujo magnético respecto del para esta ecuación existen muchas formas de obtener flujo magnético variable en el tiempo ya que flujo magnético en la ecuación más sencilla es el producto de B por A si el campo magnético es variable el flujo magnético es variable si el área es variable entonces el flujo magnético también es variable y esas dos formas iniciales de obtener flujo magnético variable me van a permitir clasificar la fuerza electromotriz posteriormente como fuerza electromotriz cinética y estática el signo negativo de esta ecuación se conoce como la ley de Lenz la ley de Lenz define este signo y me permite identificar la polaridad de la fuerza electromotriz inducida y por lo tanto el sentido de la corriente inducida la ley de Faraday esta ley nosotros la vamos a interpretar de la siguiente manera la fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que pasa a través del área encerrada por el circuito vuelvo a hacer una lectura nuevamente recogido la fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que pasa a través del área encerrada por el circuito la fuerza electromotriz inducida en el circuito y la ley de Lenz me indica el sentido de la corriente inducida y con este texto resumimos esta ley y decimos el sentido de la corriente inducida generada por la fuerza electromotriz inducida es tal que siempre trata de mantener el flujo magnético inicial el sentido de la corriente inducida generada por la fuerza electromotriz inducida es tal que siempre trata de mantener el flujo magnético inicial y otros autores en algún texto van a ver la descripción de la ley de la definición de la ley de Lenz de la siguiente manera la dirección de la corriente inducido de la corriente inducida siempre es tal que se opone al cambio del flujo que la produce la dirección de la corriente inducida siempre es tal que se opone al cambio del flujo que la produce a continuación con las siguientes gráficas que vamos a mostrar vamos a entender vamos a interpretar la ley de Farada y la ley de Lenz para que quede más clara más claro este enunciado de la ley de Farada en experimentos que muestran la ley de Farada y la ley de Lenz vamos a considerar un circuito de esta manera donde acá tenemos un amperímetro que supuestamente puede medir una corriente y el sentido del movimiento del amperímetro me va a decir el sentido de la corriente entonces acá tenemos en esta región se va a generar flujo magnético variable en el tiempo voy a esta espira voy a generar flujo magnético en las gráficas que queremos mostrar entonces la forma más sencilla es considerar un imán con su polo norte y su polo sur y las líneas de campo magnético a su alrededor entonces digamos que tenemos un imán con su polo norte y su polo sur y vamos a considerar cuatro líneas de campo magnético con fines didácticos y aquí están las líneas de campo magnético abiertas pero nosotros sabemos que siempre van a ir hacia el polo sur con fines didácticos para que no se complique mi gráfica los represento de esta manera pero hemos enunciado en la diapositiva anterior que estas líneas de campo magnético siempre forman el camino cesado pero acá mi objetivo no es estudiar eso sino observar el flujo magnético variable en esta espira y interpretar la ley de Farada y la ley de Lent entonces decimos lo siguiente si digamos que estaba en esa posición inicialmente el imán entonces como hemos indicado en la diapositiva anterior el flujo magnético es proporcional al número de líneas que pasan a través de un área y el área de esta espira pasan dos líneas entonces con fines didácticos voy a decir que mi flujo magnético inicial es igual a dos huevos proporcional a dos líneas si este imán lo acerco acerco hacia la espira hasta que pasen dos líneas de campo magnético hasta la siguiente posición observen por favor estoy moviéndolo con una velocidad lineal B de izquierda a derecha de derecha a izquierda perdón como se muestra en la gráfica hasta que pasan cuatro líneas entonces entre el instante inicial y este instante final evaluamos en el instante final el flujo magnético como ahora ya pasan cuatro líneas vamos a decir que aproximadamente el flujo magnético es igual a cuatro huevos entonces en ese intervalo de tiempo ha existido un delta flujo magnético que lo podemos evaluar como flujo magnético final menos flujo magnético inicial que sería igual a más dos huevos entonces es de simple existe un delta flujo magnético una variación de flujo magnético en ese intervalo de tiempo por lo tanto en esta espira se va a inducir una fuerza electromotriz esa fuerza electromotriz va a generar la circulación de una cociente y esa cociente va a ser una cociente inducida porque inicialmente no hay fuentes de tensión y de cociente en este circuito este es un amperímetro o sea que me permitiría en la práctica medir la presencia o la ausencia de cociente entonces interpretando la ley de Lenz decimos primero interpretamos la ley de Faraday existe un delta flujo magnético en un intervalo de tiempo entonces tiene que existir fuerza electromotriz mediante la ley de Lenz entendiendo interpretando esta ley de Lenz podemos determinar el sentido del campo magnético inducido y la cociente inducida en este circuito va a aparecer una cociente inducida esa cociente inducida va a generar un campo magnético al cual le vamos a denominar campo magnético inducido y ese campo magnético tiene que ser tal que según la ley de Lenz tiene que tratar de mantener el flujo magnético inicial inicialmente había dos líneas que pasaban a través de la de este de esta espina entonces como los el campo magnético de mayúsculas son vectores para anular las dos nuevas dos líneas debe aparecer un campo magnético inducido que tenga sentido opuesto de esta manera de los colores del color rojo que estoy graficando de tal manera que la suma vectorial de estos dos de estas dos líneas me dé igual a cero y tratemos siempre de mantener el flujo magnético inicial que era igual a dos huevos entonces una cociente que genere este sentido de campo magnético inducido sería este sentido de cociente una cociente que circula en sentido horario acá entonces ese sentido horario para mí va a representar una cociente negativa porque acá el flujo magnético es positivo pero la fuerza electromotriz es menos flujo magnético dividido entre menos delta flujo magnético dividido entre el intervalo de tiempo en el cual ha sucedido el genoma entonces en este caso como flujo magnético es positivo esta cociente sentido de cociente para mí va a ser negativo entonces he interpretado la ley de Lenz la cociente inducida tiene que ser tal que trate de mantener el flujo magnético inducido si observan esta espira que ha generado este campo magnético inducido yo puedo hacer analogía a estas líneas de campo magnético en esta espira como los campos magnéticos de un imán cuyo polo norte está en este lado y su polo sur en este segmento entonces además este amperímetro va a girar en sentido horario como se muestra en la gráfica y voy a suponer que estas líneas de campo magnético inducido son generados por este imán que está aquí abajo pero que está acá dibujado con líneas punteadas con esos polos norte y sur de la puedo graficar acá abajo el polo norte y el polo sur y aquí van a estar saliendo dos líneas esto porque hemos representado porque muchos autores dicen que la ley de lens está relacionado con la ley de la conservación de la energía si observan este gráfico en este gráfico se va a realizar trabajo mecánico para mover el imán para acercar el imán hacia la espira y se va a obtener energía eléctrica energía eléctrica porque va a existir una circulación de cosas energía mecánica vamos a entregar a este sistema y vamos a obtener energía eléctrica porque tenemos que realizar trabajo porque una vez que comencemos a mover este imán en el sentido que hemos indicado la espira se comporta como un imán con su polo norte y sur en esta orientación de tal manera que sobre el imán que estamos moviendo va a aparecer una fuerza de repulsión que va a frenar el movimiento entonces necesariamente tengo que realizar un trabajo un agente externo tiene que realizar un trabajo venciendo esta fuerza magnética para generar energía eléctrica si el sentido de este campo inducido fuera opuesto por lo tanto este imán tendría polos opuestos entonces acá aparecería una fuerza de atracción con un sencillo impulso este imán ya puede moverse debido a la fuerza magnética hacia la espira si en la práctica vamos a observar vamos a sentir una fuerza que se va a oponer a nuestro movimiento cuando acerquemos un imán hacia la espira para eso siempre tiene que existir circulación de cociente por si acaso si es a circuito abierto no hay cociente inducida entonces no van a sentir ese efecto ahora analizaremos el caso opuesto antes acá alguna consulta con relación a esta gráfica alguien tal vez tiene alguna observación algún comentario ¿puedo continuar? sí gracias ahora vamos a analizar el caso opuesto el conductor está cerca y lo vamos a tratar de alejar entonces decimos tenemos esta espira pero inicialmente ahora existe un flujo magnético inicial de cuatro huevos ¿qué quiere decir? esa era mi posición inicial digamos entonces si observamos cuatro líneas pasan a través del área de esta espira que estoy considerando ahora voy a alejar este este imán de tal manera que voy a reducir el flujo magnético entonces decimos lo movemos vamos a mover este imán en forma horizontal de izquierda a derecha hasta este punto de tal manera que el flujo final es igual a dos huevos si calculamos el la variación de flujo magnético que ha ocurrido en ese intervalo de tiempo del movimiento decimos antes que ha existido un delta flujo magnético igual a flujo magnético final menos flujo magnético inicial que va a ser igual a menos dos huevos interpretando ahora la ley de Lenz decimos inicialmente había cuatro líneas flujo magnético inicial era cuatro huevos cuatro líneas estaban pasando a través de esta área cuando le hemos alejado hemos reducido el flujo magnético entonces la corriente inducida debe ser tal que tiene que tratar de mantener el flujo magnético inicial en este caso la espira va a generar líneas de flujo magnético dos líneas de flujo magnético en este sentido en el mismo sentido que el campo magnético en sentido opuesto al caso anterior de tal manera que trata de mantener el flujo magnético en cuatro huevos aplicando nuestra regla del pulgar derecho determinamos que el sentido de la cociente que va a generar un campo magnético inducido en el sentido que mostramos ahora es en sentido oral si aplican la regla del pulgar derecho solo una cociente en este sentido va a generar un campo magnético inducido y esta cociente va a ser una cociente inducida en este caso esta cociente va a ser positiva generada por un voltaje por una fuerza electromotriz positiva acá al aplicar la ley de Faraday diríamos fuerza electromotriz va a ser igual a menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo pero esa variación aquí es negativo menos con menos positivo generando una fuerza electromotriz positiva por lo tanto una cociente positiva también y en esta gráfica la cociente ha cambiado de sentido en la gráfica anterior el sentido de la cociente era horario acá es en sentido antihorario y para nosotros va a representar sentido positivo de circulación de color si relacionamos con la ley de la conservación de la energía este electroimán para el sentido del campo magnético inducido se comportaría como un electroimán con su polo norte y su polo sur en esa orientación norte al lado izquierdo sur al lado derecho de tal manera que las líneas de campo magnético siempre salen del polo norte y ahora si observamos la fuerza que se ejerce sobre el imán como tenemos sur adyacente al polo norte va a existir una fuerza de atracción y en este fenómeno nosotros si tratamos de alejar el imán de la espira vamos a sentir una fuerza que se va a oponer a nuestro movimiento vamos a tener que vencer esa fuerza realizando un trabajo mecánico para generar energía entonces vamos a entregar energía mecánica para obtener energía y así interpretamos la ley de Lenz y la ley de la conservación de la energía con esas dos gráficas espero que se haya aclarado los conceptos de la ley de Faraday y la ley de Lenz para el sentido de la cociente inducida voy a dejar esta imagen por dos por un minuto para que le tomen una captura si tienen alguna consulta pueden realizar sus consultas en este momento preguntas no hay preguntas puedo continuar puedo pasar a la siguiente diapositiva muchas gracias entonces continuamos inicialmente esta es la primera ecuación que vamos a considerar como la ley de Faraday y a continuación vamos a observar la relación con el campo eléctrico de esta ecuación entonces decimos ley de Faraday y el campo eléctrico si consideramos una espira en el cual existe flujo magnético variable en el tiempo y para la gráfica que vamos a considerar el flujo magnético aumenta como mostramos a continuación entonces tendríamos que indicar que va a existir una fuerza electromotriz inducida y por lo tanto también una cociente inducida si consideramos esta espira circular a través del cual existen líneas de campo magnético que están de arriba hacia abajo ingresando y está aumentando en el mismo sentido en el cual se muestra entonces vamos a suponer que esta línea de campo está aumentando el módulo entonces de tres líneas a cuatro líneas está pasando entonces va a existir una variación de flujo magnético digamos de tres Wevers a cuatro Wevers existe un incremento de flujo magnético en este caso si existe un flujo magnético variable debe existir también una cociente inducida generada por la fuerza electromotriz inducida la cociente inducida debe ser tal que debe tratar de anular esta nueva línea de campo magnético que aparece va a generar este campo magnético inducido y aplicando nuestra regla del pulgar derecho el único sentido para la cociente inducida que genere en esta espira un campo magnético en este sentido sería este la cociente inducida con la regla del pulgar derecho pueden observar va a generar este sentido de campo magnético inducido y aquí vamos a realizar la siguiente observación vamos a decir si existe flujo magnético variable entonces existe fuerza electromotriz inducida si formamos un camino cerrado de un conductor esta fuerza electromotriz inducida va a generar una cociente inducida entonces decimos si existe fuerza electromotriz inducida entonces existe cociente inducida decimos si existe cociente inducida recuerdan que se presenta la cociente según nuestra convención indica el sentido de movimiento de cargas positivas pero sabemos en realidad que las cargas positivas no se mueven sino las negativas pero para nuestra convención aclaro entonces decimos si existe cociente inducida entonces existe carga en movimiento si existe carga en movimiento quiere decir que existe una fuerza eléctrica que genera que esta carga se mueva esa fuerza eléctrica va a ser proporcional a las líneas de campo eléctrico que quiere decir que si existe un flujo magnético variable en el tiempo tiene que existir un campo eléctrico que genera la corriente inducida por lo tanto para observar con un poco más de detalle estas afirmaciones podemos realizar una gráfica desde arriba de este anillo conductor para observar este fenómeno nuevamente de la siguiente manera aquí tenemos las tres líneas iniciales de campo magnético que pasan a través de esta área generando un flujo magnético igual a tres Webers digamos inicial digamos que va aumentando hasta cuatro Webers entonces como reacción se va a generar una como ya hay flujo magnético variable una corriente inducida que va a generar un campo magnético que trate de mantener el flujo magnético en tres Webers inicialmente y para este sentido de campo magnético inducido necesitamos una corriente inducida en sentido antihorario como se muestra en la grana si existe esta corriente se presenta movimiento de partículas de carga con fines didácticos positivos generado este movimiento de esta partícula de carga positiva en el sentido de la corriente es generado por la fuerza eléctrica que es igual a Q por T y esta fuerza eléctrica va a estar circulando en este conductor y va a tener el mismo sentido que las líneas de campo eléctrico para campos estáticos el voltaje entre dos puntos la diferencia de potencial era igual a menos integral de A a B de E escalarmente de L siendo E el vector intensidad de campo eléctrico para campos dinámicos que varían en el tiempo decimos que la fuerza electromotriz va a ser igual a la circulación del campo eléctrico alrededor de este camino cerrado que es la misma ecuación que se utiliza para evaluar el flujo magnético este camino cerrado C es el área a través del cual se genera bueno este camino cerrado C encierra el área a través del cual se genera el flujo magnético variable en el tiempo y si recordamos la ley de Faraday indicaba que la fuerza electromotriz es igual a menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo y este flujo magnético se puede evaluar de forma general en función de la integral doble como se muestra acá va a ser integral doble alrededor de la superficie cerrada 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 por C de B escalarmente DS esta es esta ecuación se conoce como la ley de Faraday en forma integral y debemos interpretar de la siguiente manera la fuerza electromotriz inducida va a ser igual a circulación del campo eléctrico alrededor de un camino cerrado C escalarmente de L este sería el camino cerrado C y va a ser igual también a menos derivadas respecto del tiempo de esta integral doble que se presenta que mide el flujo alrededor de esta superficie en estas dos ecuaciones C y S están relacionados de la siguiente manera C es el camino cerrado que enciera a la superficie S esa es la relación entre la curva cerrada C y S esta integral es una integral abierta la integral doble la integral simple es una integral cerrada alrededor de la curva C que enciera el área en el cual se evalúa el truco magnético esa sería la expresión de la ley de Faraday en forma integral continuemos entonces acá hemos escrito la relación entre S y C tengo que interpretarlo siempre de esta manera esa es la superficie encerrada por la curva cerrada C en estas dos ecuaciones vamos a describir la clasificación de la fuerza electromotriz en fuerza electromotriz estática y cinética para ello vamos a decir lo siguiente sabemos que la fuerza electromotriz es igual a menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo si existe si existe un flujo magnético variable en el tiempo entonces va a existir una fuerza electromotriz ¿cómo se puede obtener un flujo magnético variable? si consideramos la ecuación más sencilla para flujo magnético flujo magnético depende de dos variables campo magnético y A por lo tanto de forma general vamos a decir que podemos obtener flujo magnético variable de tres formas el primer que el campo magnético B mayúscula sea variable y el área sea constante la primera forma y la segunda forma va a ser y a esta forma de fuerza electromotriz generada por un campo magnético variable en una región de área constante le vamos a denominar fuerza electromotriz está la segunda forma sería que el campo magnético sea constante y sea variable el área igual vamos a obtener flujo magnético variable y si obtenemos flujo magnético variable considerando un campo magnético constante y un área variable vamos a clasificar a esta forma de fuerza electromotriz como fuerza electromotriz sin por lo tanto resumiendo decimos puedo obtener flujo magnético con un campo magnético variable y un área constante en este caso vamos a tener fuerza electromotriz estática o puedo obtener flujo magnético variable con un campo magnético constante y un área variable el área variable generalmente se lo obtiene por movimiento de conductores por eso se denomina esta forma fuerza electromotriz sin y la tercera es que ambas sean variables de variable y a variable también vamos a obtener fuerza electromotriz a esa forma de obtener fuerza electromotriz no se le designa un nombre específico solo a las dos formas iniciales al uno y al otro entonces a continuación vamos a describir el procedimiento recomendado para calcular la fuerza electromotriz en cada uno de estos casos uno vamos a decir fuerza electromotriz estática también denominada de transformador porque porque el transformador se basa en este principio el transformador sus devanados están sobre un área constante nunca cambia el área del transformador de las chapas del transformador pero si el flujo magnético que va a pasar a través del devanado del transformador va a ser variable entonces corresponde a la primera forma entonces decimos uno fuerza electromotriz estática o de transformador si tenemos campo magnético variable en el tiempo en una espira estacionaria de área constante entonces se recomienda es una recomendación esto no siempre puede ser así ustedes pueden seguir el procedimiento que más dominen se recomienda evaluar el cálculo de la fuerza electromotriz de la siguiente manera supuestamente tenemos una espira de área constante puede ser cuadrada rectangular donde tenemos campo magnético variable en el tiempo b es función del tiempo entonces la fuerza electromotriz se recomienda utilizando esta ecuación general la ley de faraday en forma integral evaluarlo utilizando el segundo término fuerza electromotriz va a ser igual a menos derivadas respecto del tiempo de esta integral como el área es constante entonces esta derivada solo va a ingresar dentro de la integral y vamos a derivar b respecto del tiempo y lo vamos a evaluar de esta manera y de forma general vamos a decir que va a ser la derivada parcial de b respecto del tiempo porque b puede ser función de la posición del espacio x y z entonces pero esa derivada es respecto del tiempo no más por eso se vuelve derivada parcial entonces si estamos en el caso en el cual tenemos un campo magnético variable en el tiempo en una espira estacionaria de área constante se recomienda calcular la fuerza electromotriz con esta ecuación fuerza electromotriz va a ser igual a menos integral alrededor de esta integral doble alrededor de esta superficie abierta derivada parcial de b respecto del tiempo escalarmente de por favor luego tomen una captura para sus apuntes de esta pantalla si tienen alguna consulta pueden realizar sus consultas en ese intervalo de tiempo de un minuto si tienen más consultas podemos dar más tiempo no hay problema pero un minuto para tomar sus capturas alguna consulta si no hay consultas puedo continuar puedo pasar a la siguiente diapositiva si muchas gracias entonces continuemos fuerza electromotriz cinética o también denominada de movimiento porque esta fuerza electromotriz como hemos indicado se obtiene en el caso en el cual el área es variable generalmente área variable se va a obtener por movimiento entonces decimos vamos a tener fuerza electromotriz cinética o de movimiento en el caso en el cual se tenga un campo magnético B constante en una espira de área variable si este es el caso si ustedes identifican que el campo magnético es constante y el área es variable se recomienda aplicar la primera parte de la ley de Faraday en forma íntegra entonces la fuerza electromotriz vamos a evaluarlo como circulación de E alrededor de este camino cesado y para esta ecuación como vamos a estar en una región donde existe campo magnético E vamos a escribirlo en función de campo magnético en la región donde se va a generar el movimiento de las partículas de carga se va a generar debido a fuerza eléctrica y esto se va a lograr siempre que la fuerza eléctrica sea igual a la fuerza magnética entonces vamos a decir fuerza eléctrica igual a fuerza magnética en esa región reemplazamos las ecuaciones de fuerza eléctrica y fuerza magnética simplificamos Q con Q y el campo eléctrico sería igual a velocidad vectorialmente campo magnético reemplazamos en esta ecuación y esta va a ser la ecuación para determinar la fuerza electromotriz inducida cuando se tiene en una región un campo magnético constante en una espira de área variada se recomienda utilizar esta ecuación entonces se recomienda pero ustedes pueden utilizar el procedimiento que domina y en esta ecuación como ya no existe signo negativo que era dado que nos indicaba la ley de Lenz y nos daba el sentido de la corriente inducida el sentido de la corriente inducida se determina determinando el sentido de este producto vectorial velocidad cruz campo magnético entonces acá notamos velocidad cruz campo magnético nos indica el sentido de la corriente inducida debido a que ya no consideramos el signo negativo y el último caso es el caso en el cual se tiene una espira móvil en un campo magnético variable en el tiempo quiere decir área variable y campo magnético variable si esto fuera el caso se recomienda utilizar la primera definición de la ley de Faraday la fuerza electromotriz va a ser igual a menos derivada del flujo magnético respecto de y para esta ecuación primero se evalúa el flujo magnético luego una vez que hemos calculado el flujo magnético como la integral doble de B escalarmente de S alrededor de la superficie en el cual se genera el flujo magnético se deriva el flujo magnético la ecuación para del flujo magnético respecto del tiempo y se seemplaza en esta ecuación entonces esos son los tres procedimientos este último caso sería el caso general que funciona para todos los casos siempre ustedes van a poder calcular el flujo magnético y luego derivarlos respecto del tiempo para calcular la fuerza electromotriz los dos casos anteriores fuerza electromotriz estática y cinética las ecuaciones también me permiten calcular para cualquier caso la fuerza electromotriz pero va a ser más fácil aplicarse para el caso de fuerza electromotriz cinética y estática las ecuaciones anteriores entonces bueno esta sería la la parte teórica la introducción a el capítulo tres fuerza electromotriz inducida alguna consulta con relación a los a las ecuaciones que se ha mencionado hasta este punto a continuación lo que tendríamos que realizar es aplicar la ley de Faraday en distintos ejemplos eso vamos a realizar el día de mañana por favor ruego repasar estos apuntes en el transcurso de la tarde noche igual va a estar en Google Classroom lo bajan y luego revisar toda la teoría que hoy hemos estudiado para mañana comprender más claramente los ejemplos que se va a proponer alguna consulta tal vez si no hay consultas vamos a concluir la clase de hoy acá nos vemos el día de mañana a la 1.00 por favor ruego sean puntuales nos quedamos esperando hasta 1.03 algunas veces porque no ingresan sus compañeros entonces y deben ingresar siempre con la cuenta institucional ya no voy a dar yo de alta los ingresos voy a volver a Google a Google Meet nos vemos el día de mañana a las 13.00 hasta luego hasta luego ingeniero Cristian Edson nos vemos Luis Ángel hasta mañana hasta luego chau chau a la la a la chau a la chau